Ya entrando al tema de hoy, vamos a revisar las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica. Específicamente vamos a hablar de lupus y también de enfermedad de BZ. Entonces, para empezar con lupus, vamos a recordar que esta es una enfermedad autoinmune multisistémica que puede afectar gravemente distintos órganos de nuestro cuerpo, incluso comprometiendo la vida del paciente. Es una enfermedad crónica que tiene un curso clínico muy recurrente. Suele afectar principalmente a mujeres, presentándose en una proporción de 9 a 1 en comparación con varones. El grupo etario más afectado es entre los 20 y los 30 años de edad. Se presenta frecuentemente en mujeres afroamericanas. Y vamos a ver que la prevalencia en el mundo es de 20 a 150 casos por cada 100.000 personas. En relación a la etiología, no se conoce con exactitud cuál es la causa de lupus, pero se cree que existe una interacción entre distintos factores genéticos, hormonales y ambientales. Uno de los factores genéticos que se asocia a un alto índice de riesgo, a que una persona desarrolle lupus, es la deficiencia de algunos factores de complemento, los cuales tienen mucho que ver con la eliminación de células apoptóticas. También se ha visto que puede haber mutación de genes, como el TREX-1, que codifica una serie de enzimas importantes en el mecanismo de reparación del ADN. También hay alteración a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad, el cual interviene en las células presentadoras de antígeno, y también se ha visto una alteración en la inmunidad innata. En relación a los factores hormonales, sobre todo los altos niveles de estrógeno, se han visto relacionados en pacientes con lupus, por eso es que es más frecuente en mujeres. Y por otro lado, las enfermedades tiroideas, también los pacientes que presentan enfermedades tiroideas tienen un mayor riesgo o una mayor prevalencia de lupus. Factores ambientales también pueden intervenir, como la luz ultravioleta, virus de Epstein-Barr y el tabaquismo. Entonces, como les mencionaba, lupus puede afectar casi todos los órganos de nuestro cuerpo. El síntoma o el signo de presentación más común es la fatiga intensa, que se ve casi en el 100% de los pacientes, el síntoma, perdón. Y en relación a la afectación de la piel, una de las formas más características de presentación es el eritema malar en forma de alas de mariposa. Pero también, como ya les mencionaba, puede afectar a otros órganos, como el riñón y el sistema nervioso central, ocasionando incluso un riesgo, o sea, poniendo en riesgo la vida del paciente en muchas ocasiones cuando el compromiso de estos órganos es severo. En relación al compromiso oftalmológico, vamos a ver que un tercio de los pacientes con lupus van a tener manifestaciones oculares, incluso la mitad de estos pacientes van a tener compromiso ocular. La retinitis lúpica puede ser la única manifestación de la enfermedad sistémica o puede ser la primera manifestación de la enfermedad sistémica. Y por otro lado, vamos a ver que algunas formas o algunas manifestaciones oculares se relacionan mucho con la actividad sistémica de la enfermedad. En relación al compromiso oftalmológico, lupus puede afectar casi todas las estructuras del ojo, desde la órbita, afectando en algunas ocasiones parte de la grasa subcutánea, ocasionando cuadros de paniculitis, puede afectar a los músculos orbitarios, a los vasos orbitarios, puede ocasionar edema pero orbitario también. Por otro lado, sobre todo el lupus discoide puede ocasionar una serie de lesiones en la piel, características de las cuales vamos a hablar también más adelante. Puede afectar todas las estructuras que conforman la superficie ocular. Recordando aquí, es muy importante recordar que la manifestación ocular más frecuentemente asociada a lupus es la queratoconjuntivitis zika, que puede tener múltiples etiologías, ¿no? Pero lo más común es que se asocia a un síndrome de Schroeder en secundario. También estos pacientes pueden presentar queratitis ulcerativa periférica, aunque no es lo más común. Por otro lado, en relación a la oveitis anterior, esta no es muy frecuente en lupus. De hecho, debemos descartar otras causas antes de pensar en que pueda estar relacionado a lupus. El hipopión es aún más raro en pacientes con lupus. Por otro lado, también puede haber afectación del segmento posterior, como por ejemplo la retina y la retinopatía lúpica, específicamente la vasculopatía lúpica en sus distintas formas, es la manifestación ocular más severa en lupus. También se puede afectar la coroides, el nervio óptico, y en menor frecuencia puede haber presencia de manifestaciones neurooftalmológicas, como oftalmoplejía internuclear, mistagmos y parálisis de nervios craneales. Hablando un poquito de las manifestaciones oculares, específicamente del compromiso orbitario, vamos a ver que en esta enfermedad puede haber depósitos de complejos inmunes a nivel de las paredes de la vasculatura orbitaria, ocasionando también procesos inflamatorios que terminan por ocasionar cuadros de isquemia importante en el ojo, como un síndrome isquémico ocular, como presenta este paciente, que ya desarrolló incluso neovascularización, y todo esto puede poner en riesgo la visión del paciente. Neocitis orbitaria es otra forma de presentación, bueno, es otra forma de afectación ocular. En realidad no se conoce con exactitud por qué justo el lupus afecta los músculos del ojo, pero, bueno, clínicamente es difícil de diferenciarlo de una celulitis orbitaria infecciosa. Los pacientes se van a presentar con disminución súbita de la visión, dolor con los movimientos oculares, limitación de los movimientos oculares, pueden presentar blefaroptosis, pueden presentar incluso quemosis importante, como se ve en este paciente. La diferencia la podríamos hacer con los exámenes de imagen, como una tomografía computarizada o una resonancia magnética, donde se va a evidenciar el engrosamiento de los músculos que van a estar afectados, como en este paciente que se afectó justo el músculo recto lateral del ojo izquierdo. Y la resonancia magnética también es un examen de apoyo diagnóstico bastante útil. La bioquímica sanguínea, solicitando mioglobina o solicitando creatina quinaza, también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Otra forma de presentación o de compromiso orbitario es la paniculitis orbitaria, que viene a ser una forma menos frecuente de presentación. Aquí se va a afectar la dermis profunda, se va a afectar también la grasa subcutánea, y clínicamente estos pacientes presentan nódulos profundos, dolorosos asociados a unas placas que muchas veces se ven algo de escamativas y se pueden acompañar de edema periorbitario. En algunas ocasiones no tienen el edema y se evidencia claramente estas placas periorbitarias y cuando resuelven las lesiones pueden ocasionar una atrofia grasa importante. Recordemos que no solamente se pueden visualizar a nivel de los párpados, sino también en las mejillas, en la frente y en las extremidades. Por ejemplo, esta misma paciente, en la zona interna del antebrazo izquierdo, evidencia unas lesiones muy parecidas a las del ojo, se ven unas lesiones marrones, otras eritematosas y una atrofia grasa importante. Edema periorbitario es otra forma de presentación de lupus. Sobre todo en esta forma hay que descartar compromiso renal, que pueda ser el causante de esta complicación. En relación a la afectación de párpados, sobre todo el lupus discoide produce unas lesiones en la piel que inician como máculas o pápulas en el borde del párpado, que muchas veces puede confundirse con bléfaro o conjuntivitis. Y en la medida en que va progresando esta lesión, en la zona del centro se va a evidenciar como una zona de atrofia con una placa escamativa y en los bordes de la lesión se ven regiones de hipopigmentación. En la medida en que va progresando estas lesiones, puede ocasionar complicaciones como ectropión e incluso pérdida de las pestañas, es decir, se puede producir madarosis. Otras formas de presentación ya que afecta la superficie ocular vienen a ser la episcleritis. La escleritis también, en sus distintas formas, puede haber un compromiso o una escleritis anterior difusa, puede haber una escleritis nodular. También se puede producir una escleritis posterior, aunque con menos frecuencia. Pero como les mencionaba ya en un inicio, la forma de manifestación ocular más frecuentemente asociada con lupus es la queratoconjuntivitisica, que puede ser por el mismo depósito de complejos inmunes a nivel de la glándula lagrimal, que ocasiona una disminución de la producción y de la secreción de la lágrima. Entonces, se pierde este componente acuoso de la película lagrimal. Puede ser por esto, puede ser asociado a un síndrome de Schroeder en secundario. Entonces, muchas veces la misma resequedad ocular también puede ocasionar epiteliopatía corneal o puede ocasionar una queratitis filamentosa. Nosotros, como oftalmólogos, ante un paciente con lupus que presente un cuadro de resequedad ocular intensa o una queratoconjuntivitisica, estamos en la capacidad de poder hacer el diagnóstico o poder sospechar de un síndrome de Schroeder en secundario. La clínica es muy parecida al primario, o sea, va a haber resequedad ocular, resequedad de la mucosa oral y también puede haber incremento de la glándula parótida. Entonces, nosotros podríamos sospechar de esta patología asociada y podemos solicitar los exámenes de laboratorio correspondientes para poder confirmar el diagnóstico. PUC o queratitis ulcerativa periférica es una forma de presentación menos frecuente, pero se cree que en pacientes con lupus la cornea periférica es más gruesa, ¿no? Y esto se puede explicar porque mencionan que hay depósito de complejos inmunes en la periferia de la cornea. Entonces, esto, cuando hay una enfermedad activa, puede ocasionar estos complejos inmunes la liberación de una serie de mediadores proinflamatorios que terminen por activar también enzimas lisosomales como colagenazas que terminen por destruir o por adelgazar la cornea periférica, ocasionando un PUC. Definitivamente, cuando tenemos un paciente con PUC, lo primero que pensamos no es en lupus. Hay que descartar otras patologías que más frecuentemente se ven asociadas, ¿no? Como artritis reumatoide o como otras vasculitis tales como granulomatosis con poliangitis o también poliarteritis nodosa. Pero lupus también se puede considerar dentro de los diferenciales. La uveitis anterior, como les mencionaba, no es una forma de presentación tan común. De hecho, se ven menos del 5% de los casos. Y cuando se presenta, suele ser de tipo no granulomatoso y suele ser muy leve. Entonces, la presencia de hipopión incluso es aún menos frecuente en pacientes con lupus. Sin embargo, no podemos... O sea, pueden haber excepciones. Aquí les comento el caso de una paciente que tuvimos en el servicio, una paciente joven de 29 años, médico, que tenía el diagnóstico de lupus desde hace un año. Con tratamiento único regular de metotrexate, una dosis muy bajita de 7.5 miligramos por semana. Esta paciente traía algunos resultados de laboratorio, obviamente altamente compatibles con lupus, como los ANAS positivos, con títulos muy altos y anti-DNA también muy altos, casi del doble del valor normal. Y esta paciente nos refería a disminución progresiva de la visión de dos semanas de evolución que son asociadas a ojo rojo y dolor. Cuando la vimos por primera vez en el servicio, traía un cuadro de hiperemia ocular muy intensa del ojo derecho, asociado a un foco de escleritis necrotizante temporal y también un foco de queratitis ulcerativa, que nos llamaba mucho la atención este infiltrado blanquecino justo alrededor de esta zona de adelgazamiento de la cornea. Además, tenía asociado un nivel de hipopio de aproximadamente 2.5 milímetros de altura. Entonces, a esta paciente, incluso cuando miraba hacia arriba, se podía evidenciar en el sector inferior de la esclera un foco de adelgazamiento que ya dejaba transducir levemente la uvea en este sector. Entonces, esta paciente también traía o tenía algo de secreción en fondo de saco, por lo cual decidimos realizarle un cultivo de secreción conjuntival. Y mientras salía el resultado, decidimos empezar con terapia antibiótica profiláxica tópica, ¿no? Sin embargo, la evolución en estos días, mientras salía el resultado preliminar de cultivo, fue bastante desfavorable de la paciente, ya evidenciando un cuadro mucho más severo que comprometía incluso la órbita, ¿no? La paciente, de pronto, bajó mucho más la visión, tenía restricción de movimientos oculares, tenía también edema ya palpebral, eritema palpebral, y tenía mucho más dolor y cierta restricción con los movimientos oculares. Entonces, ante la sospecha de que podíamos estar también ante una celulitis orbitaria, decidimos internarla para iniciar tratamiento endovenoso. A los dos días, justo cuando ya tuvimos algunos preliminares del cultivo, el resultado arrojó positivo para pseudomona aeruginosa. Entonces, decidimos iniciar la terapia antibiótica sistémica endovenosa con amicacines y profloxacino, para lo cual ella era sensible de acuerdo al antibiograma, y esta es una imagen de la paciente al tercer día después de la terapia endovenosa. Vimos una resolución importante de la zona del infiltrado a nivel del adelgazamiento corneal, vimos una reducción importante del hipopión, sin embargo, la zona del foco de escleritis necrotizante nos parecía que se había extendido un poquito en el sector inferior, incluso en este sector parecía un poquito más delgado que ya dejaba transducir la esclera. Y el foco de escleritis en el sector inferior se veía un poco más, o sea, se veía más adelgazado que ya dejaba transducir con mayor claridad la UVA en ese sector. Entonces, pues decidimos vigilarla realmente con el paso de los días no empeoraba, así que decidimos culminar el tratamiento hacia los 14 días, o sea, el tratamiento endovenoso sistémico hacia los 14 días. Esta es una fotografía ya al último día de tratamiento antibiótico endovenoso, vimos que realmente el foco de escleritis más bien se redujo, también mejoró mucho la queratitis ulcerativa periférica, el nivel de hipopión era menos de un milímetro y el foco de escleritis hacia el sector inferior también se detuvo, ¿no? Ya no siguió adelgazándose. Entonces, pues en este punto que ya habíamos indicado la terapia antibiótica completa, ya habíamos culminado con el esquema, entonces pensamos que únicamente ya el cuadro inflamatorio no se asociaba al proceso infeccioso, sino también probablemente tenía un componente inmunológico importante que estaba interviniendo, por lo cual decidimos pasarle bolos de mentirprinisolona y posteriormente bolos de ciclofosfamida y esta es una fotografía ya después del primer bolo de ciclofosfamida, donde vimos que el cuadro inflamatorio se redujo notablemente, ¿no? Vimos una mayor resolución del foco de escleritis y de queratitis, la ausencia prácticamente de hipopión y vimos que mejoró mucho el foco de escleritis hacia el sector inferior del ojo derecho. Entonces, este caso realmente nos dejó muchas lecciones. La primera de ellas es que siempre debemos descartar una causa infecciosa asociada en un paciente que tenga un cuadro oftalmológico como este, a pesar de que tenga una enfermedad autoinmune de base. Con mayor razón, si es que tiene una enfermedad autoinmune, cualquier patógeno, cualquier agente infeccioso podría aprovecharse y causar un cuadro infeccioso como tal. Y también, pues en segundo lugar, concluimos que lo que tenía esta paciente, pues no todos se lo atribuimos a la pseudomonas, sino creemos que fue un cuadro mixto de infeccioso y también inmunológico. Por eso es que finalmente el paciente respondió, la paciente respondió bastante bien a los pulsos de metilpranisolona y de terapia inmunosupresora. Bien, entonces, hablando ya de las manifestaciones oculares que comprometen al segmento posterior, vamos a ver que la retinopatía lúpica es la forma de presentación ocular más severa en esta enfermedad. Antes del advenimiento de los corticoides y de la terapia inmunosupresora, el 50%, o sea, más de la mitad de los pacientes con lupus desarrollaban retinopatía lúpica. Después de la llegada de estos medicamentos, la prevalencia de esta complicación se redujo notablemente. La prevalencia actual de retinopatía lúpica es del 3% en pacientes que están bien controlados y hasta el 29% en pacientes que tienen una enfermedad sistémica activa, una enfermedad grave o no controlada. El principal daño que se produce en la retina es a nivel de los vasos retinianos y algo importante aquí que es importante destacar es que el cuadro de inflamación activa de la retinitis o de la coroiditis puede estar asociado a un cuadro de actividad sistémica, sobre todo con afectación del sistema nervioso central e incluso del riñón, como mencionan algunas series de casos que presento en este cuadrito. Entonces, hablando de la fisiopatología, vamos a ver que todo empieza a partir de la apoptosis de las células, o sea, normalmente cuando una célula muere, los desechos celulares o los restos celulares son eliminados por los macrófagos y también por los componentes del complemento. Estos desechos celulares podrían ser identificados como autoantígenos, pero gracias al complemento de los macrófagos esto no ocurre porque rápidamente los eliminan. Sin embargo, en pacientes con lupus se ha visto que uno, hay una disminución del complemento y dos, hay una pérdida de la tolerancia de los autoantígenos. Por otro lado, se ha visto que la respuesta de las células T y de las células B va a estar alterada en pacientes con esta enfermedad. Entonces, estas células empiezan a liberar autoanticuerpos que se unen a los autoantígenos y finalmente forman complejos inmunes. Entonces, estos complejos inmunes se empiezan a adherir hacia las paredes de la vasculatura retiniana y también vamos a ver un incremento de la permeabilidad vascular mediado por aminas vasoactivas que son liberadas por las plaquetas. Posteriormente se produce una activación del sistema de complemento con una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias y moléculas de adhesión celular que terminan por generar una quimiotaxis. Llegando células polimorfonucleares que empiezan a liberar mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias pero sobre todo enzimas lisosomales como colagenasas y elastasas que empiezan a generar daño a nivel de las paredes de los vasos. Entonces, aquí se puede producir ya cuando hay un daño del vascular podemos encontrar eventos trombóticos puede haber también hemorragias y esto toda esta fisiopatología se refleja en las formas en las distintas formas de vasculopatía lúpica. Hay tres formas la microangiopatía la vasculitis como tal y los cuadros de vasooclusión que vienen a ser las formas más severas de vasculopatía lúpica en general. Entonces, estos tres estas tres formas de vasculopatía tienen que ver mucho con esta fisiopatología pero tal vez la diferencia está en el grado de severidad en cada una de estas formas. La microangiopatía viene a ser como la forma más leve y como ya les comentaba las formas de vasooclusión vienen a ser las más severas. Hay que recordar también que ante un paciente con un cuadro de retinitis vasooclusiva o de una vasculitis oclusiva mejor dicho en un paciente con lupus siempre debemos descartar un síndrome antifosfolipídico por la alta asociación. En relación a la microangiopatía clínicamente es difícil de diferenciarla de una retinopatía hipertensiva o de una retinopatía diabética. Clínicamente como hay cuadros de oclusión en los vasos pequeños podemos encontrar microhemorragias podemos encontrar hemorragias en punto también pueden haber algunos microinfartos a nivel de las de la capa de fibras nerviosas en distintas regiones de la retina que ocasionan la presencia de manchas algodonosas y ante un paciente con microangiopatía también es muy importante que descartemos compromiso renal porque recordemos que también cuando hay una nefropatía lúpica puede haber hipertensión arterial que ocasione también una retinopatía hipertensiva muy parecida a esta. Por otro lado hablando de la vasculitis lo que más predomina en esta forma de retinopatía lúpica es la inflamación de los vasos como tal que clínicamente se evidencia como un envainamiento vascular recordemos que el lupus afecta predominantemente arterias pero también puede ocasionar compromiso de las venas y estos cambios son más notorios con los exámenes de imagen como por ejemplo la fluoroangiografía donde se evidencia una hiperfluorescencia por filtración correspondiente con los vasos que van a estar inflamados o van a estar afectados y la tercera forma de retinopatía lúpica es los cuadros de vasooclusión pueden haber la formación de trombos sobre todo en pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico asociado que ocasiona la oclusión de distintas ramas de los vasos o incluso de los vasos centrales de la retina entonces por ejemplo este es el caso de la oclusión de vasos que justo irrigan la zona de la mácula y se ve toda la zona macular con hipoperfusión esto se ve mediante el examen de fluoroangiografía acá también tenemos otro paciente donde se ve un área de hipoperfusión alrededor de los vasos que rigan la zona de la arcada nasal superior del ojo derecho de este paciente incluso hay ausencia de capilaris en este sector y hay una zona una hiperfluorescencia de filtración venoso en uno de los vasos que se va a ver afectado como les mencionaba también puede haber vasooclusión o bueno puede haber cuadros de oclusión en los vasos centrales de la retina como la vena y también la arteria central de la retina ocasionando múltiples hemorragias en llama que pueden comprometer gravemente la visión del paciente pero el espectro de la vasooclusión o de la vasculitis oclusiva en pacientes con lupus es variable o sea puede producirse trombos que ocluyan vasos grandes como los ejemplos que les acabo de mencionar pero hay una forma de presentación que es la retinopatía de Putscher que se produce por una microembolización extensa o sea hay múltiples microémbolos pequeños que justo llegan a ocluir los capilares las arteriolas y los capilares más pequeños entonces ocasionan pequeñas zonas de infarto de la capa de fibras nerviosas y clínicamente estos pacientes se presentan con manchas algodonosas múltiples es muy importante porque esta es una causa de disminución súbita de la visión y puede significar que hay una actividad hay una actividad de la enfermedad sistémica sobre todo con una afectación simultánea del sistema nervioso central les comento el caso también de una paciente que tuvimos que tenemos en el servicio es una paciente femenina de 24 años que tiene diagnóstico de lupus desde hace 5 años infratratada también entonces el ojo derecho llegó así la verdad es que no les puse más imágenes de la florengiografía de las regiones externas de la retina porque se veían bastante bien con la excepción de que si se ve una tortuosidad vascular importante sin embargo en el ojo izquierdo perdonen la imagen porque la verdad la trajo la trajo impresa en el ojo izquierdo si se evidenciaba un área de isquemia importante casi de toda la retina externa que incluso comprometía gran parte de la mácula y pues también había zonas extensas de isquemia a nivel nasal cuando vimos la tomografía de coherencia óptica evidenciamos una disminución de la depresión fobial del ojo izquierdo y también una atrofia marcada de las capas de la retina a nivel macular entonces esta paciente en el ojo izquierdo tenía una visión de movimiento de manos decidimos colocarle láser bueno hacerle una panfotocoagulación retiniana tratando de preservar las zonas de visión las pocas zonas todavía de la retina que tenían algo de perfusión sin embargo es una paciente que todavía estamos muy al pendiente esta ha sido la última florengiografía que le hemos hecho hace poco donde ya se evidencia la formación de neovascularización este paciente vamos a colocarle ya anti-VEF y estamos todavía en el proceso de tratamiento de ella obviamente le pasamos también bolos de metilprenisolona y le iniciamos ya terapia inmunosupresora con metotrexate la coroidopatía lúpica es otra forma de afectación en pacientes con lupus afectación ocular en pacientes con lupus puede presentarse de forma aislada o puede presentarse concomitantemente con retinopatía lúpica clínicamente se puede evidenciar zonas extensas de lesiones como blanquecinas o amarillentas placoides o profundas que en el examen de florengiografía se evidencia más claramente la zona de hipoperfusión extensa a nivel de la coroides y en algunas ocasiones la misma coroiditis puede ocasionar inflamación del epitelio pigmentario de la retina adyacente o una disrupción del mismo ocasionando desprendimientos de retinas cerosos como se ve en la imagen entonces en relación al diagnóstico de lupus los criterios de clasificación que en la actualidad se emplean con mayor frecuencia son los del 2019 propuestos por el colegio americano de reumatología y la liga europea contra el reumatismo entonces uno de los criterios prácticamente sine qua non que se emplean para el diagnóstico de esta enfermedad es la positividad de los ANAS casi todos los pacientes con lupus en algún momento de su vida van a tener los ANAS positivos se considera positivo cuando los títulos son mayores o iguales a 1 en 80 se ha visto que estos criterios de clasificación tienen una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% otro de los criterios que incluyen son los clínicos y también los criterios laboratoriales inmunológicos y dentro de los criterios clínicos incluye una serie de dominios que corresponden con la afectación de distintos órganos entonces le da una serie de puntajes a cada uno de estos dominios se considera por cada dominio el mayor puntaje y luego se hace la sumatoria con los criterios inmunológicos y cuando hay un puntaje mayor o igual a 10 se puede clasificar al paciente con lupus eritematoso sistémico hablando de los criterios inmunológicos vamos a ver que los anticuerpos antifosfolipídicos están incluidos pueden ser positivos hasta en el 40% de los pacientes debemos descartar un síndrome antifosfolipídico asociado sobre todo en pacientes que tienen cuadros de vasooclusión también se incluyen los valores de complemento bajos y por otro lado tenemos a los anticuerpos específicos para lupus como el anti-DNA y el anti-SMIC entonces ante un paciente con NANAS positivos ya podemos solicitarles estos anticuerpos más específicos para la enfermedad se ha visto que el anti-SMIC tiene una sensibilidad un poco menor que el anti-DNA entonces por otro lado como ya les comentaba también puede producirse un síndrome de Sjogren secundario en esta enfermedad nosotros estamos en la capacidad para poder sospechar de este síndrome de Sjogren ante el cuadro de una queratoconjuntivitis sobre todo y solicitar anti-Royantila para también acercarnos un poco más hacia el diagnóstico pueden haber otros anticuerpos positivos como los anti-RNP que se han visto hasta positivos hasta en el 25% de los pacientes con lupus pero son poco más frecuentes que se positivicen en pacientes con enfermedad del tejido conectivo ¿no? enfermedad indiferenciada del tejido conectivo entonces ante una paciente joven mujer con un cuadro compatible o con un cuadro de vasculitis retiniana en cualquiera de las formas que les he mencionado o sea una paciente con vasculitis con una microangiopatía o con un cuadro de oclusión vascular siempre hay que preguntar si es que tiene alguna manifestación sistémica que nos pueda hacer sospechar de esta enfermedad hay que ver si es que hay que pedirle que se baje el cubrebocas y visualizar si es que tiene erupción malar y hay que preguntarle si a lo mejor tiene algún síntoma sistémico que pueda estar asociado como fiebre fatiga artralgias e incluso la presencia de ulceras orales ante esto debemos sospechar como una posibilidad diagnóstica lupus eritematoso sistémico entonces debemos solicitar una serie de laboratorios por ejemplo biometriomática bioquímica sanguínea nunca hay que olvidarnos de las grandes simuladoras así que como parte del protocolo siempre pedimos PPD y descartamos sífilis serología para sífilis y también podemos inicialmente solicitarle anticuerpos antinucleares si es que estos anticuerpos antinucleares nos salen positivos entonces ya podríamos solicitar anticuerpos mucho más específicos para descartar esta enfermedad por ejemplo anti-DNA y anti-Smith si es que sospechamos de síndrome de Schroggren podríamos solicitar antirroyantilag y también no nos olvidemos de descartar si es que el paciente tiene un cuadro de vasooclusión un síndrome antifosfolipídico que pueda estar asociado entonces hablando de los criterios para valorar la actividad de la enfermedad los que más se emplean son los de Sledai en la actualidad sin embargo si nos damos cuenta ninguno de estos criterios propone el compromiso oftalmológico por ahí en uno de estos descriptores se menciona la vasculitis y dentro de la definición menciona hemorragias en astilla o angiografía que confirme la vasculitis pero realmente no nos habla acerca del compromiso oftalmológico sin embargo es muy importante la valoración del fondo de ojo en pacientes con lupus buscando la presencia de retinopatía porque esta podría ser un marcador de enfermedad sistémica como ya les había mencionado este es un estudio que incluyó más de 400 pacientes el cual encontró una alta prevalencia de retinopatía en aquellos pacientes que tenían anemia hemolítica autoinmune serocitis nefritis lúpica alteraciones neuropsiquiátricas y también convulsiones y por otro lado se encontró que los valores o la mediana del esledal esledal perdón fue más alta en aquellos pacientes que tenían retinopatía lúpica en comparación con los que no entonces la retinopatía asociada a lupus podría ser un marcador de enfermedad activa sobre todo cuando hay afectación en otros órganos tan importantes como el riñón y el sistema nervioso central hablando ya acerca del tratamiento de la enfermedad sistémica recordemos que este es un manejo multidisciplinario que involucra sobre todo la participación de un reumatólogo bueno van a haber medidas generales que deben tomar en cuenta el paciente pero vamos a hablar un poco más acerca del tratamiento farmacológico en general si es que hablamos del compromiso ocular no hay un medicamento que se reporte en la literatura como tal que ha ido mejor en el tratamiento de la retinopatía lúpica si hay algunos reportes de casos que nos hablan acerca del uso de rituximab sobre todo para enfermedades o formas de la enfermedad mucho más refractaria y en algunas ocasiones si lo han tomado como una primera línea de tratamiento para pacientes que tienen retinitis o retinopatía lúpica y les ha ido bastante bien sin embargo no hay estudios grandes que nos hablen acerca del real uso de este medicamento recordemos que los corticoides vienen a ser la terapia de elección a corto plazo para tratar la enfermedad la hidroxicloroquina es un medicamento antipalúdico que básicamente lo que hace es alterar el pH celular haciendo que no se ensamblen las cadenas alfa y beta del complemento y de esta forma dificulta la presentación de antígeno y por ende altera la respuesta inmunológica entonces la hidroxicloroquina es un medicamento que se recomienda en todas las formas de la enfermedad y pues luego también se recomienda la terapia inmunosupresora iniciando con farmes no biológicos y posteriormente si es que el paciente no responde se puede emplear ya terapia biológica entonces como les mencionaba el tratamiento de la enfermedad también depende mucho de la severidad del cuadro que presente el paciente nos vamos a centrar en la enfermedad severa porque justo la afectación del ojo se menciona que puede estar incluido en esta enfermedad sobre todo los cuadros de vasoclusión entonces como ya les mencionaba hidroxicloroquina se debe emplear en todas las formas de la enfermedad no solamente por lo que les mencionaba sino porque también ha sido el único medicamento que ha demostrado reducir los brotes de la enfermedad en el tiempo y también mejorar o disminuir la mortalidad entonces en pacientes que tienen vasculopatías oclusivas relacionadas a lupus por ejemplo nosotros iniciamos con terapia de inducción o en general se recomienda como terapia de inducción dosis altas de glucocorticoides sistémicos como metilpenisolona a dosis de un gramo diario por tres días seguidos de prednisone oral a dosis de un miligramo kilodía entonces y posteriormente bueno no podemos tener con esteroides todo el tiempo al paciente por todos los efectos adversos que puede conllevar entonces se habla de la indicación de terapia inmunosupresora esto en realidad es variable de acuerdo a la afectación que tenga el paciente por ejemplo cuando hay nefritis lúpica se recomienda se habla mucho del uso de ciclofosfamida y micofenolato como les mencionaba en el ojo realmente no hay un tratamiento específico como tal pero lo que más indicamos es metotraxate y aceateoprina sobre todo por la posología del medicamento y ya les comentaba acerca del uso de rituximab uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta son los efectos adversos que puede ocasionar la hidroxicloroquina en general este es un medicamento que genera pocos efectos adversos sistémicos al paciente o sea es muy bien tolerado pero si puede ocasionar toxicidad sobre todo a nivel de la mácula y esto se produce porque la hidroxicloroquina se puede unir a los melanocitos del epitelio pigmentario de la retina y puede esto prolongar su efecto entonces clínicamente la toxicidad macular inicia con la presencia de edema y también unas lesiones tipo granulares a nivel perifobiales sin embargo en la medida en que se incrementa la exposición al medicamento ya vamos a ver una zona de atrofia fobial seguido de unos cambios hipo e hiperpigmentados concéntricos a esto se le llama maculopatía en ojo de buey y hay otros signos también que son muy característicos de toxicidad por hidroxicloroquina como es el signo de platillo volador la cual se caracteriza por la preservación de las capas externas de la retina a nivel subfobial pero una pérdida de la zona elipsoide a nivel parafobial entonces a esto se le llama signo de platillo volador y también es muy característico no todos los pacientes van a desarrollar toxicidad existen algunos factores de riesgo por ejemplo una dosis diaria de más de un gramo o de más de 6.5 miligramos por kilo si es que el paciente ya tiene una falla renal o hepática si es que tiene una edad avanzada o si es que tiene maculopatía previa entonces la asociación americana de oftalmología da la recomendación de que se debe hacer un fondo de ojo a todos los pacientes antes de indicar la hidroxicloroquina y después de 5 años de su uso y posteriormente hacer un control anual sobre todo con campos visuales y también tomografía de coherencia óptica y hablando ya del compromiso ocular propiamente dicho sobre todo para los cuadros de vasoclusión recordemos el uso de la panfotocoagulación retiniana y también los anti-VEF en el caso de la panfotocoagulación lo que hace el láser es producir quemaduras térmicas para la retina para disminuir la demanda metabólica tisular e inducir mejor dicho la regresión de la neovascularización y en el caso de los anti-VEF sobre todo son eficaces para el edema macular y también la neovascularización retiniana entonces como puntos clave de esta primera parte de la vasculitis asociada a lúpica recordemos que esta es una vasculitis sistémica crónica recurrente que afecta sobre todo a mujeres jóvenes recordemos que el compromiso ocular puede ser la primera manifestación de la enfermedad sistémica la forma de presentación o la forma de afectación ocular más común es la queratoconjuntivitis pero la más grave es la retinopatía lúpica principalmente en su forma vasooclusiva la retinopatía asociada a lupus puede ser un marcador de enfermedad sistémica activa sobre todo con afectación más frecuente del sistema nervioso central y renal y por último el abordaje diagnóstico y terapéutico requiere mucho de una intervención multidisciplinaria en coordinación con reumatología entonces eso fue acerca de lupus no sé si hablé hablé muy rápido o si se logró comprender con reumatología